El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en México no hay rebrote de COVID-19, pero Hugo López-Gatell afirmó lo contrario. Estas son ocho razones que el gobierno está haciendo y podría volver la contradicción en una realidad. 1. El presidente contradice a los científicos, quienes le advierten que el coronavirus COVID-19 es peligroso. 2. La Secretaría de Salud y la 4T se han negado a realizar pruebas de detección de coronavirus, debido a que eso no sirve de nada. 3. No ubican el pico en la pandemia, el cual varias veces se ha llegado y sigue aumentando. 4. AMLO fue de los pocos funcionarios a nivel mundial que no canceló sus mitines políticos. 5. Determinaron que ya se podía regresar a la normalidad, aunque le pusieron un freno con el semáforo epidemiológico. 6. Se han dado falsas cifras oficiales, debido a un cambio para medir el impacto de la pandemia. 7. No se detectaba a los infectados. Fue siete meses después de vivir con la pandemia que comenzaron las visitas domiciliarias. 8. La negación al uso de cubrebocas, pese a que la OMS lo ha recomendado como una medida para aminorar el impacto del virus.